hola amigos bienvenidos a fauna indoor en el vídeo de hoy con la ayuda de álvaro del canal de pasión por los acuarios vamos a mostrar cómo se deben empaquetar y enviar correctamente unas plantas de acuario y os voy a mostrar el estado en el que llegan para que comprobéis su efectividad queridos amigos muy buenas tardes qué tal estáis bienvenidos de nuevo a pasión por los acuarios soy álvaro y bueno el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente ya que vamos a ver cómo tenemos que mandar pues plantas si alguna vez pues vosotros por ejemplo pues tenéis la planta que sea y la podáis y pues queréis regalar los esquejes a algún amigo y demás vale pues vamos a ver cuál sería la la manera correcta de mandarlos yo en este vídeo se los voy a mandar a mi querido amigo david de fauna indoor que bueno es una auténtica maravilla su canal os recomiendo encarecidamente que lo visitéis y que os suscribáis porque es un fenómeno y nada le voy a mandar unos esquejes de ambulia vale porque bueno estuvimos hablando y necesitaba él unos esquejes y bueno pues se los vamos a mandar y vamos a ver de la manera correcta que lo haríamos para que le lleguen las plantas en perfectas condiciones vale así que nada vamos a vamos a hacerlo aquí en primer plano para que lo veáis mejor vale así que nada amigos hasta ahora bueno amigos pues aquí tenéis los esquejes estos son los esquejes de ambulia y este vaso pues bueno tiene tiene agua del acuario vale que los tenía aquí metidos y nada pues lo que tendríamos que hacer ahora pues para para mandarlos y que estén que estén en constante humedad los los esquejes pues yo voy a coger un poquito de perdón y lo veis que ya lo he cortado lo voy a sumergir un poquito en este agua de aquí vale el agua aquí de del acuario vamos a dejar así un poquito y ahora donde vamos a meter las plantas es una bolsa de estas herméticas vale que se utilizan pues para los congelados y demás para que vayan aquí pues perfectamente y bueno se conserve bien la humedad y demás vale así que bueno esto más o menos ya lo tenemos ya lo tenemos húmedo pues lo dejamos así lo estrujamos así un poquito y entonces yo personalmente lo que hago siempre es cojo y meto por aquí así los brotes los esquejes vamos y así pues esto nos va a garantizar que va a tener la correcta humedad entonces yo ahora lo que hago es cogerlo así con un poco de celo vale para que no sé para que no se escape de acuerdo no hay que apretarlo mucho vale para no para no dañar las plantas y nada ahora ya cortamos esto y ya pues metemos las metemos los esquejes aquí dentro de la bolsa de acuerdo y bueno yo siempre suelo echar un poquito de agua aquí en la bolsa de acuerdo para que para que no le falte humedad pero vamos ya no sería necesario porque ya digo el el perlón pues ya húmedo verdad le va y les va a proporcionar esta humedad que necesitan y nada ahora ya sería cuestión de de cerrar el cierre este hermético que tiene y nada bueno lo ponemos así yo le voy a poner también un poquito de celo vale para que bueno pues para para que vaya más más hermético todavía si cabe verdad vamos a poner un poquito así ahí más o menos cortamos vale pues así así quedaría y ahora nada lo que vamos a hacer es lo plegamos así esto un poquito y bueno os voy a enseñar un poquito también la caja donde lo voy a meter como como veis bueno esta es una caja ya reciclada de uno de mis múltiples pedidos verdad y bueno que venía también con este relleno que nos va a venir fenomenal para la ocasión porque bueno pues así vamos a meter aquí bien la plantita y así vamos a asegurarnos de que no se va a dañar lo vamos a envolver así bien verdad y así pues así pues va a ir va a llegar en buenas condiciones eso espero verdad que lleguen las mejores condiciones y que nuestro amigo david pues las pueda disfrutar fenomenal así que nada ahora ya sería ya sería cerrar esta caja con cinta y bueno pues ya pues poner la dirección y para correos así que nada amigos espero que os haya gustado el vídeo espero que os sirva pues ya digo si queréis regalar algún esqueje o alguna plantita pues a vuestros amigos familiares a quien sea vale que esté lejos y demás y tengáis que hacer envíos y nada david pues espero que las disfrutes amigo un abrazo muy fuerte y que os vaya muy bien a todos chicos hasta luego ya tenemos aquí el paquete con las plantas como os mostró álvaro ahí veis que vienen bien protegiditas más envoltorio y aquí están la bolsa hermética todavía conserva algo de agua ha tardado cuatro días en realidad tres días en llegar pero este tipo de paquetes por correos tienes que ir a buscarlo tú te dejan el aviso y como yo en el momento que me dejaron lo pude recoger lo recoger el día siguiente así que un día más pero fijaos todavía tienen agua veis la mano que la tengo mojada el perlón sigue húmedo pero muy húmedo de hecho si lo oscurro como veis suelta agua todavía así que nada como veis las plantas han llegado bien ahora las voy a meter en el acuario rápidamente para que se adapten lo antes posible aprovecho para enseñaros el invento que me ha olvidado hacer nuestro amigo Mico, mi gato que se tiraba desde el mueble con mucha fuerza encima del acuario y por precaución para que no pudiera romperlo por si acaso caerse dentro y que se electrocutase tan feo como los peces pero que una vez que le hacemos colocar esta tabla con bisagra para subir y bajar la podemos enganchar aquí arriba y así me queda libre para hacer lo que tenga que hacer en el acuario y cuando termine de abajo y el gato puede subirse por encima para ir al mueble ahí están las plantas en su nueva casita no se les ve muy bien porque tengo que podar el acuario y como son unos esquiajes pequeñitos y van a ir en la parte del fondo para que crezcan todavía no se ven muy bien pero ya iréis viendo en los siguientes vídeos la evolución de las plantas que me ha regalado Álvar pues eso ha sido todo amigos espero que os guste si es así dadle al like suscribiros si no lo estáis y dejad vuestros comentarios por ahí abajo muchas gracias Álvaro por las plantas y os recomiendo que suscribáis a su canal si todavía no lo estáis un saludo